Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de antes de comenzar con el vídeo con la state nueva de desafío, la 3 que nos han puesto en esta parte 3 Explicaros un poco, aunque vais a tener todo notado, de los equipos que he usado, de todo y demás, hablo también de los support items que tenéis que usar Pero bueno, las diferentes misiones, tenemos en este caso diferentes misiones, el cual nos aparece o el body tipo AGL y en este caso el strength inteligencia ¿Vale? Para que aparezca el strength inteligencia, porque será la primera parte del vídeo, ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que hacer en este caso, que lo podéis formar por aquí El support item del evento historia este que lo han puesto nuevo, el last day 2, el de Lord Howard, ¿Vale? Que es este, ¿Vale? Y en ese sentido pues os saldrá el Broly este Aparecéis primero con esto, si usáis el item pues se va a rellenar como la furia y vais a pasar en este caso a este Broly gigante Y luego tenéis que llevar también un personaje que tenga dominio, ¿Vale? Por si usáis algún equipo y demás tenéis que usarlo Para poder completar eso y quitarle el dominio porque es un poco molesto Luego, el siguiente boss o la siguiente misión que tenéis que hacer para que aparezca el Broly de tipo strength AGL Sería el siguiente, que en este caso sería el de Hércules, ¿Vale? El de Hércules que lo farméis aquí Bueno, este se puede tener por aquí en este evento Y con eso os aparece el boss de strength AGL súper sencillo Y luego a continuación pues yo he llevado el de Planetary Destruction para llevar eso por ahí Pasándolo que lo vais a ver, lo tenéis todo anotado, ¿Vale? De las diferentes misiones, por tiempo y todo Lo vais a ver, pero quería explicaros un poco pues cómo funciona el tema de este evento, ¿Vale? Así que nada, vamos a continuación con el vídeo El evento desafío, gente, vamos a hacerlo Supuestamente tenemos que llevar el ítem este del jaguar Así que nada, vamos a dejar esto primero por aquí Las orbes, pipo, pipo, la verdad Vamos a dejarlo delante Ah, bueno, no es que son de dos, dos stays, ¿No? Es que se va rellenando la furia que tenemos por ahí Ay, se va subiendo el ataque Esquivar, ¿No? Sin más, ¿No? Lo que era el bro y lo que ha quedado en el evento este desafío A ver, no me lo digas, Kensei No me spoilees, man Eh, no, me lo digas, Kensei A ver Voy a gastar dos niños aquí Supuestamente el ítem A ver Furia Vale O sea que le tenemos que rellenar a la furia Y con esto pasa la siguiente state Ok No hace nada de daño El físico no será Va full esquivar y adicional en sí Yo lo tengo puesto 14 de adicional y 12 de esquivar Me ha salido el inteligencia ahora mismo Sí Yo le he puesto 14 de adicional 12 de esquivar El físico no será Tiene reducción también Vale, vale 21 millones tú, 55% Dios, qué pena no haber sacado un dupe de ellos, tío Ay, Dios mío, qué pena no haber sacado un dupe de estos, tío La saga de Majin es muy reciente, ahí es, sí Gracias por ver el video No me acuerdo, la verdad No recuerdo Este está duro Supongo que en el tema del dominio le quitaremos lo que tiene, ese extra reducción o algo Joder, tiene inteligencia, macho Vale Deja el Gohan en rotación Muevo al Goten O sea, al Truss, perdón A partir del siguiente turno El otro que entra no, pero al partir del siguiente... Pero yo creo que lo mato antes de quitarle el dominio O no, creo que no Puede ser que no De dominios de tipo super, ¿cuánto hay? Está el Gohan, ¿no? Está el free-to-play del Truss Está el logo Cooltrain Instinto Y no a nadie más, ¿no? Sin embargo, los de Truss Hay unos cuantos, ¿eh? Muy buena rotación esta Vaya A ver Hostia, buenas orbes Qué barbaridad me parece en eso, tío Qué barbaridad de personaje, tío, con el ESA Literalmente, todos los desafíos que hemos tenido en esta celebración Están muy bien, ¿eh? Los niños están muy bien El Bobby de ESA es espectacular El Tarles es increíble El Braintelagencia tiene su papel También ¿Qué pasa, Targary? Buenas tardes La vida de este refri-to-play está muy bien también Sí, pero han tenido que hacer el free-to-play Porque si lo hacen De banner No le tira ni el que creo la carta en el juego Vale, tenemos dominio Le hemos quitado ya esto Vale Le hemos quitado esto ya Del Super ESA ¿Se sabe algo? No Nada No quiero matarlo aquí Quiero matarlo en el próximo turno, la verdad Puñetazo o destrucción de los niños, gente Para que sea alineado Se me ha acabado de quitar vida No sé con qué me ha quitado vida De momento Dios Dios Vale Un poquito de puñetazo Ocho 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 Ahí tenemos seis misiones Que de ellos pues supongo que serán algunas de las que hemos comentado Vale, este es el equipo que hemos usado Y el tema del ítem del Jaguar Que hay que usarlo para pasar de fase La otra misión que tenemos Planetaria y Destruction Llevando el ítem de Satán Gente Que es este que tenéis aquí abajo ¿Vale? Vamos allá Este es el equipo que llevamos Dios mío Este soy yo Después de haber tirado las multi Dios mío Omasu Me ha reventado No me ha dejado ni una de esas Omasu Te reviento la cabeza A ver Tenemos que usar el ítem este Vale Planetaria y Pepos Y el ítem Está guapa la canción del vieo Broly ¿Eh, gente? Foda con esto Yo con algo que me quedo de la celebración Si me preguntáis Es con el S del Brolytex Que el R Este señor está rotísimo Sin sentido ninguno No En cuanto a daño El Broly es superior Vale Hemos cambiado de State Que es lo que nos pedían Son como moneda festival ¿Esto qué hacía? Esto daba Esto daba aquí, ¿no? Ah, te mantiene Nada, hombre Para asustado Para responder Todo fuera de eso No pasa nada, Antonio Gracias Gracias por pasarte por aquí, señor Sí, es que es lo que he comentado Que yo prefiero Esas usables Ahora Que no los Esas que es del año pasado Que tuvimos Esas Que el año pasado Fue una metralleta De esas Y literalmente Luego que no usaba ninguno O sea Que no se usaba ninguno Quitando el Sabasua GL Y a lo mejor Así un poquito Y el Rosé de Inteligencia LLR Poco mal, la verdad No Gente Gente Correr ahora Correr Correr ahora Con lo que voy a decir Correr ahora Corran ¿Qué tal las son? Regula Casi 1800 De esas Sin el dolor De la inteligencia A ver El equipo que hemos usado Gente Para los del vídeo Tenéis que usar el ítem Para cambiar de fase ¿Vale? Para completar la stay Save de Planetary Destruction ¿Vale? Y luego pues las misiones Las pillamos todas aquí Que hemos pillado ya La de la otra stay Pillamos todo Y por aquí completamos Todas las misiones Del evento de desafío De Bioproli Para los del videíguito Ya sabéis Like, suscripción Y todas esas cositas Y si tenéis alguna duda Las dejáis por comentarios Hasta luego